Te preguntarás el por qué todo ha cambiado De hace un tiempo acá el amor se fue acabando Una relación en la que los dos fallamos Tú lo sabes bien, no es hora de lamentarnos Y no me reproches y miras en mí que ya no hay amor No te voy a mentir, fue el frío de tus besos, tal vez tu desliz Se apagó el amor que yo sentía por ti Que lo que tú me diste hoy recibas de mí Tal vez puedas pensarlo pero no es así Se acabó el amor pa' que verte sufrir Suerte es que te digo contigo hasta aquí Edgar Zambrano canta con el alma Para qué buscar de los dos cuál es culpable Si esto fracasó, tú y yo somos responsables Una relación en la que los dos fallamos Tú lo sabes bien, no hay tiempo de lamentarnos Hora de arrepentirnos, pero ya pa' qué Ese tiempo a tu lado muy bonito fue No sé en qué momento fue que te fallé Que no me di cuenta, perdí tu querer Y no me reproches y miras en mí que ya no hay amor No te voy a mentir, fue el frío de tus besos, tal vez tu desliz Se apagó el amor que yo sentía por ti Que lo que tú me diste hoy recibas de mí Tal vez puedas pensarlo pero no es así Se acabó el amor pa' que verte sufrir Suerte es que te digo contigo hasta aquí